Vamos a preparar una botana de charales Bueno lo que vamos a utilizar para esta receta va a ser una libra de charales de estos pecesitos Y los vamos a tener ya bien limpios También de 3 a 4 limones el jugo 2 cucharadas de agua Unos 3 dientes de ajo grande que estén bien picaditos También un chile chipotle en adobo o al gusto y harina Te recuerdo que la receta está aquí abajito en la cajita de información donde te dejé el link Para preparar esta riquísima botana de charales Lo que tienes que hacer, bueno vamos a hacer el marinado donde vamos a poner los charales Para esto en una licuadora, en un procesador de alimentos Vas a poner el jugo de limón, el agua, el ajo y el chile chipotle Depende de que tan picoso lo es a querer, yo nada más le puse un chile De esos de latita que vienen en adobo Pero si tú gustas le puedes poner más Después de que ya esté bien molidito La salsita donde vamos a poner a marinar los charales Vamos a poner ahí, le vamos a dar una vueltecita Recuerda de ponerle suficiente sal Y después los vamos a dejar marinando por lo menos media hora en el refrigerador Como pueden ver yo ya dejé marinando los charales en el refrigerador por media hora Y después le vamos a quitar el juguito Bueno pues nada más que nos quede el pescadito Los charales son unos pescados muy chiquitos Tal vez tú los conoces con otro nombre Si me lo puedes dejar aquí abajito en la cajita de información Pero bueno en México nosotros le llamamos charales O al menos así yo lo conozco Ya después de que hayas escurrido la salsita Como puedes ver en el video Lo demás es lo más sencillo Es nada más pasarlos por un poquito de harina Esto bueno para el momento de que los vamos a poner a freír Pues queden más crujientes Después solamente los pones a freír en suficiente aceite Recuerda que el aceite no tiene que estar demasiado caliente Y así queda Yo recuerdo que los comí hace años en el estado de Michoacán Cuando fui de visita a la isla de Pátzcuaro Y los venden ahí con salsita y con limón Tal vez esta no es la receta original Pero créeme que queda delicioso Y bueno cuando fui al supermercado No pensé dos veces y me traje mi paquetito Bueno pues para recordar aquellos tiempos Espero que les haya gustado esta receta Que es muy sencilla Y ya sabes que me puedes dejar tus comentarios Y bueno también me puedes encontrar en el blog Twitter, Facebook e Instagram ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!